En esta presentación, registraremos el asiento del diario para un dividendo en acciones. Vamos a registrar esa información aquí en el diario general. Luego lo publicaremos no en el libro mayor, sino en una hoja de cálculo. La hoja de trabajo tendrá el balance de prueba inicial. Ingresaremos la transacción aquí, y luego tendremos el saldo de prueba final. El beneficio de la hoja de trabajo es que dará un ejemplo realmente rápido del efecto en la ecuación contable, el efecto en las cuentas individuales, el balance de comprobación está en orden, ya que todos los balances de prueba son activos en verde. Bueno, no todos están coordinados por colores, pero todos están en orden, activos y luego pasivos y luego el patrimonio, luego los ingresos y gastos, nuestros activos van a estar en verde, luego los pasivos en naranja, luego el patrimonio en azul claro, y las cuentas de los estados de ingresos y gastos en azul oscuro, los débitos van a ser débitos acreditados entre corchetes y corchetes, es decir, positivo para Excel y créditos negativos para Excel. Los débitos menos los créditos van a ser iguales a cero. En otras palabras, los débitos son iguales a los créditos. Eso es lo que representa ese cero. Actualmente no tenemos nada en los ingresos o gastos aquí cuando comenzamos este problema. Esto, por supuesto, es solo un tipo de hoja de trabajo muy simplificada, pero nos da una idea del mecanismo de equilibrio, y una buena idea de los tipos de cuentas que se ven afectadas. Y siempre queremos pensar en cuál es el efecto aquí, es que los activos, los pasivos, el patrimonio neto afectado es el ingreso neto. Los afectados son temporales o simplemente permanentes. Las cuentas se verán afectadas cada vez que pasemos por este proceso, y algún tipo de método de equilibrio ayudará con eso. Nosotros, por supuesto, nos concentraremos aquí en la sección de equidad, es decir, lo que difiere de una corporación a algo como una sociedad o un propietario único. La sección de capital se desglosa en términos de a quién le debemos, o cuánto se invirtió en términos de acciones ordinarias. Esto se genera a partir del valor nominal de la inversión. El valor nominal de las acciones ordinarias y el capital adicional pagado frente a las ganancias que se han acumulado a lo largo del tiempo, por encima de la inversión inicial, menos cualquier tipo de atracción, cualquier tipo de dividendos, cualquier tipo de rendimientos de la inversión devueltos a los propietarios, accionistas. Bien, ahora tenemos un dividendo del 10% en acciones cuando las acciones se venden a 15 dólares, así que ahora vamos a dar un dividendo. Pero en lugar de dar un dividendo normal en efectivo, vamos a dar acciones. Así que vamos a tener que averiguar, está bien, vamos a regalar, básicamente nuestras propias existencias a las personas que ya son dueñas de nuestras acciones. Así que, en teoría, tiene sentido, porque todo lo que estamos haciendo es, como cualquier otra cosa, vamos a dar algo de valor a los accionistas. Pero, por supuesto, causa algunos problemas, porque uno, si regalamos dinero en efectivo, es fácil para nosotros saber cuál es el valor del efectivo. El efectivo es efectivo, pero si regalamos algo más, en términos de dividendos, en lugar de efectivo, tenemos que valorar de alguna manera lo que regalamos. En este caso, estamos regalando una participación en nuestra empresa, una futura participación accionaria en la empresa, y se la estamos dando a los propietarios actuales de la empresa. Entonces, ¿cómo vamos a averiguar lo que sabes, lo que va a ser, esa va a ser la pregunta? Ahora, la primera pregunta que nos hacemos cada vez que hacemos una entrada en el diario es, ¿se ve afectado el efectivo? En este caso, vamos a decir que no hay dinero en efectivo. El efectivo no se ve afectado porque no vamos a pagar en efectivo, y aunque lo estuviéramos, recuerde que primero tenemos que declarar básicamente el dividendo antes de pagarlo, por lo que el efectivo no se verá afectado. Lo que realmente estamos haciendo es regalar las ganancias retenidas para que podamos crear otra cuenta, algo así como una cuenta de retiros, similar a una cuenta de retiros, que sería una cuenta de dividendos, que podemos rastrear a lo largo del tiempo, y luego cerrar al final del periodo de tiempo de una manera similar a los sorteos o podemos, como haremos aquí, simplemente registre el dividendo en las ganancias retenidas. En otras palabras, las utilidades retenidas representan lo que se les debe a los propietarios, o el valor neto en la empresa, o la acumulación de ingresos, debería decir, en la empresa, sobre lo que se ha distribuido en términos de dividendos hasta este momento, vamos a distribuir más. Vamos a reducir las utilidades retenidas. Vamos a reducir el valor de la empresa por encima de la inversión inicial, es decir, los activos menos los pasivos, es de 1.368. Todo el patrimonio neto es de 1.368.000 de activos menos pasivos, es igual a patrimonio. El 600 y el 110 es lo que se invirtió inicialmente cuando vendimos las acciones. El 658 es la acumulación de ingresos menos lo que se ha distribuido. Bien, vamos a tomar eso y reducirlo. Así que vamos a debitar las ganancias, las ganancias retenidas. Tiene un saldo acreedor. Vamos a hacer lo contrario, debitarlo. Así que voy a copiar eso. Vamos a poner eso arriba en B2, derecha. Haga clic y pegue, 123. Ahora, ¿cuál va a ser la cantidad por la que lo debitamos? Vamos a sacar. La calculadora de confianza dice que es un dividendo de acciones del 10%. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántas acciones hay en circulación? Así que vemos que hay 600.600,005 dólares de valor nominal. Así que podemos tomar esas 600.000 divididas por 5, hay 120 acciones en circulación, según ese cálculo. Así que 120 acciones en circulación, y luego vamos a decir que hay un dividendo del 10% en acciones. Así que vamos a tomar ese 120 multiplicarlo por el 10%, que es el punto 1 que nos da 12.000, y luego 12.000 en esencia, acciones que vamos a distribuir, y luego vamos a multiplicar eso por el precio de la acción. Así que actualmente se está vendiendo por 15 dólares, ¿cómo sabríamos qué es eso? Es una acción que cotiza en bolsa. Entonces las acciones no siempre serían vendidas por nosotros. No los emitiríamos a la bolsa todo el tiempo, pero la gente vendería acciones. Si piensas en acciones como Apple o algo así, entonces la gente las está vendiendo todo el tiempo. La empresa no emite acciones todo el tiempo. No están vendiendo nuevas acciones todo el tiempo, pero la acción en sí misma se está negociando todo el tiempo, y por lo tanto, tenemos un número bastante listo en esos casos, para las acciones que cotizan en bolsa de cuál es su valor. Así que vamos a tomar eso 12.000 veces el 15, y eso nos da 180, así que lo haremos una vez más. Aquí estamos en C2. Vamos a decir que esto es igual a las 120.000 acciones por el 10% de dividendo de las acciones por el valor de 15 dólares, y eso nos dará 180.000, eso es lo que vamos a reducir las ganancias retenidas a estas alturas. ¿Qué estamos regalando? No estamos regalando dinero en efectivo, así que no vamos a acreditar dinero en efectivo aquí. No es un dividendo en efectivo, e incluso si lo fuéramos, no lo habríamos pagado, como dijimos, aún no lo habríamos pagado. Entraría en un pagadero lo que vamos a regalar es acciones ordinarias, así que vamos a regalar una participación accionaria, en empresa. En otras palabras, estamos diciendo que básicamente sería similar a que dijéramos eso si hubiéramos pagado el dividendo en efectivo, y luego los propietarios tomaran ese dividendo en efectivo, y simplemente se dieran la vuelta y lo reinvirtieran. Eso es más o menos lo que está pasando aquí. Así que eso es para que uno pensaría que iría al capital pagado en exceso de, quiero decir, lo siento, pensaría que iría a las acciones ordinarias de 5 dólares de valor nominal, y luego, y luego el capital pagado, estas dos cuentas. Pero en este momento, recuerde, en realidad no hemos emitido las acciones, al igual que con un dividendo en efectivo, nos llevará un poco de tiempo pasar por el proceso de emisión de las acciones. En este momento, vamos a decir que, oye, esto va a suceder. Nos hemos comprometido con ello. Lo estamos sacando de las ganancias retenidas en este momento, lo que representa el hecho de que vamos a hacer que este dividendo suceda. Pero aún no hemos emitido las acciones. Lo vamos a hacer más adelante y, por lo tanto, se lo debemos. Así que tenemos un dividendo de acciones ordinarias pagadero, frente a aquí, que es un dividendo común pagadero. Esto será un dividendo en efectivo pagadero. Así que esta va a ser la emisión que le debemos a las acciones. Esta sería la emisión que le vamos a deber en efectivo. Así que aquí vamos a decir que debemos algo en el futuro, no será en efectivo. Le debemos la emisión de acciones en el futuro, es un pasivo. Los pasivos tienen saldos acreedores. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo otro crédito. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar eso. Vamos a poner eso en B3. Clic derecho y pegar 123. Ahora. Así que, de nuevo, esto es un poco complicado, porque realmente no podemos ver que vaya como normalmente. Vemos que va a parar a las acciones ordinarias y luego el exceso va a parar a capital de patentes adicional. Esto va a ser distribuible en dividendos de acciones ordinarias, porque eventualmente va a ir a las acciones ordinarias. Pero aún no ha llegado a ese punto. Pero como aún no lo hemos distribuido, lo que debemos, sin embargo, va a ser el capital ordinario a la paridad, no el capital adicional pagado. En otras palabras, si se piensa en esto como un tipo normal de emisión de acciones, como la empresa que vende acciones, habríamos obtenido efectivo, evitando efectivo, luego acreditaríamos las acciones ordinarias al valor nominal, y acreditaríamos el capital adicional pagado. En este caso, los propietarios de la empresa están regalando las acciones en términos de devolver a los propietarios parte de su valor, en lugar de en efectivo, a través de las ganancias retenidas. Por lo tanto, estamos disminuyendo las ganancias retenidas. Vamos a acreditar el capital pagado o las acciones ordinarias en algún momento. Pero en este momento, todavía estamos sustituyendo el pago por favor, porque aún no hemos llegado allí. Así que vamos a poner esto en los libros, en otras palabras, a la par. Para hacer eso, vamos a tomar, recuerden estos 600.000, vamos a multiplicar eso o dividirlo por el valor nominal de 5. Eso nos da 120.000 acciones que están por ahí. De nuevo, si multiplicamos eso por 10% por .1, eso nos da las 12.000 acciones que vamos a emitir. Y luego vamos a multiplicar eso por el valor nominal, en lugar del valor de mercado por los 5 dólares que nos dan 60.000. Así que hagámoslo de nuevo. Aquí. Vamos a hacer eso en Excel en lugar de arriba igual. Voy a poner un negativo en D3 negativo de la 120.000, que es la cantidad de acciones que hay actualmente en circulación. 600.000 dividido por 5.1 dividiendo del 10%, lo que nos dará el número de acciones que vamos a emitir veces en lugar del valor de mercado de 15, el valor nominal 5, que nos da nuestro 60.000. Entonces la diferencia entre estos dos, los 180 menos los 60, es lo que necesitamos en el lado del crédito aquí. Así que vamos a hacer nuestra fórmula de enchufe, la suma de la hora negativa, el doble clic, la suma de los 180 menos los 60, y eso nos da 120 los 120 más los 60, por supuesto. Pero, dándonos esos 180 de aquí, que vamos a poner esos 122 que van al capital adicional pagado. Así que aquí está el capital adicional pagado. Tiene un saldo acreedor. Vamos a aumentarlo. Así que vamos a hacer clic derecho sobre él, copiar, ponerlo en B4, hacer clic con el botón derecho y pegar 123, por lo que este es un tipo de diario confuso, y podemos pensar en él como una comparación entre otros dos tipos de transacciones, una la emisión de acciones y la otra un dividendo, un dividendo normal en efectivo. Por ejemplo, si lo comparas con la emisión de acciones, normalmente debitaríamos las acciones o debitaríamos el efectivo que habríamos obtenido si tuviéramos que vender acciones. Así que eso sería un débito aquí para cobrar. Vamos a ponerlo en utilidades retenidas aquí, porque no lo estamos, porque esto va a ser un dividendo. Y luego acreditaríamos las acciones ordinarias por la cantidad de valor nominal de la misma, y luego el capital adicional pagado por cualquier cosa por encima de eso. Así que esto es similar a eso, excepto que en lugar de obtener efectivo, estamos distribuyendo ganancias y luego estamos acreditando las acciones ordinarias, pagaderas o distribuibles como un pasivo, porque es lo mismo que vamos a hacer aquí para las acciones ordinarias, pero aún no lo hemos hecho. Solo tenemos que pasar por la burocracia de hacer la emisión todavía, lo que aún no ha sucedido. Así que esto va a ser la misma cantidad, o el mismo cálculo, pero una cuenta diferente, hasta que realmente distribuyamos, lo que haremos más adelante. Y luego el capital pagado es la misma cantidad que sería si distribuimos a las acciones ordinarias al contado al precio de valor de mercado, siendo esta transacción similar a un dividendo en efectivo, en el sentido de que las ganancias retenidas van a disminuir. Y luego, en lugar de acreditar el efectivo, lo que no haríamos, recuerde, acreditaríamos el dividendo en efectivo pagadero por responsabilidad, hasta que lo paguemos en un momento posterior. Así que esos son los dos tipos de comparaciones en las que puedes pensar, y que suelen ser más fáciles que esta transacción que podría ayudar. Así que vamos a publicar esto. Entonces, estas son las ganancias retenidas en el balance de comprobación. Quiero decir, aquí está en la entrada del diario. Aquí está en el balance de prueba. Vamos a estar aquí en la celda H16, donde diremos que los puntos iguales a 180 reducen los 658.000 en 182.478.000. Aquí están los dividendos en efectivo, distribuibles y pasivos. Aquí está en el balance de prueba. Vamos a estar aquí en la edad de 11 años, donde diremos que los puntos iguales a esos 60.000, elevan el saldo de 0 a 60.000, y luego tenemos el capital adicional pagado. Aquí está el capital adicional pagado en el balance de comprobación. Estamos en H13, donde decimos que es igual a, apunta a ese 120 y entra en subir el saldo a 230.000. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo es y eso nos devuelve, por supuesto, el equilibrio. No hay ningún efecto en los ingresos netos de esta transacción. Es como un dividendo normal. Lo estamos sacando de la sección de equidad aquí y del otro lado. En lugar de pagar en efectivo, estamos dando un interés de capital. Así que lo último que va a suceder es que todo va a estar en ganancias retenidas, lo que significa que lo estamos moviendo del lado de las ganancias, lo que se ha ganado por encima del lado de la inversión, como si, básicamente, le diéramos el efectivo a los propietarios, y luego lo reinvirtieran al valor de mercado al mismo tiempo. Así que en algún momento futuro, por supuesto, vamos a distribuir las acciones que prometimos distribuir. Así que vamos a grabar ese lado. Ahora vamos a decir, está bien, ahora vamos a distribuir el stock. ¿Se ve afectado el efectivo? No, vamos a distribuir acciones ordinarias. Eso es lo que va a pasar. Y así el monto distribuible, el pasivo, va a disminuir. Así que debemos 60.000, no en efectivo, pero estamos. Caldo de almendras. Vamos a hacer que baje, haciendo lo contrario a un débito. Así que voy a copiar eso, hacer clic derecho y copiar. Luego vamos a subir a la cima. Voy a poner esto en B6. Haga clic derecho y pegue 123. Esto es lo que va a suceder cuando realmente distribuyamos el stock. Eso va a ser por los 60.000 que debemos en acciones, 60.000 en acciones al valor nominal, y luego vamos a acreditar la misma cantidad, 60.000 créditos a 60. Y luego vamos a emitir las acciones ordinarias. Aquí está la acción ordinaria para que tenga un saldo acreedor. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo otro crédito, clic derecho y copiar. Lo pondremos en la parte superior de B7, haremos clic con el botón derecho y pegaremos 123, así que aquí está la segunda transacción que tendremos cuando pasemos por la burocracia de procesar realmente el stock. Aquí está el dividendo de las acciones ordinarias, distribuible. Aquí está en el balance de prueba. Vamos a estar en la celda H11. Haz doble clic en él. Ve hasta el final de la misma más. Apunte a esos 60.000, lo que reduce el crédito de 60.000 en 62 a 0. Luego vamos a ir a la acción común, 5 a dólar a la par. Aquí está en la entrada del diario. Aquí está en el balance de prueba. Estamos aquí en H12, donde decimos iguales. Apunta a que 60.000 traen los 600.000 subiendo de 60.000 a 600 a 660.000, así que estamos de vuelta en equilibrio aquí. Todavía no hay efecto en la utilidad neta. Y ahora vemos el efecto final de esta transacción, del dividendo de las acciones. Es decir, todo lo que hicimos fue básicamente sacarlo de toda esta sección de dividendos. Toda esta sección de patrimonio representa lo que se le debe al propietario, un millón tres sesenta y ocho, que son activos menos pasivos. Un millón tres sesenta y ocho. Todo lo que hicimos fue decir que lo íbamos a sacar de la cantidad que está por encima de la inversión inicial, es decir, la acumulación de ingresos, menos los dividendos del pasado. Vamos a sacarlo de ahí. Y básicamente vamos a ponerlo en la parte, la parte de las acciones ordinarias y el capital adicional pagado que representa la inversión. Así que eso es porque básicamente tomamos, es como si sacáramos el efectivo, tomamos los ingresos que se generaron, las ganancias retenidas, lo sacamos de allí, y es similar a dar dinero en efectivo a los propietarios y luego decir, está bien, luego ellos, luego decir, quiero tomar ese efectivo y comprar las acciones ordinarias al valor de mercado actual. Eso es básicamente lo que terminamos haciendo aquí. Así que lo sacamos de lo que eran ganancias a lo largo del tiempo, y lo aumentamos a las acciones ordinarias, que representan básicamente las inversiones iniciales de los propietarios. Si echamos un vistazo a la sección de equidad aquí en el estado de capital contable, vamos a decir que las acciones ordinarias ahora, todavía tienen un valor nominal de 5 dólares, podríamos emitir 150 acciones. Eso es lo que está autorizado. ¿Cuántos hay por ahí ahora? Bueno, ha cambiado porque era 600.000 dividido por 5 o 120, ahora es 660.000 dividido por 5 o 300.000, por lo que la cantidad de acciones en circulación es de 132.000, ha cambiado de vez en cuando. La cantidad aquí en M10, solo voy a tomar el negativo que de esos 660 menos de estos 660, el capital adicional pagado solo va a tomar esos 230 menos de estos 230, voy a sumar esos dos. Pero esto es algo así como la inversión inicial, luego de los propietarios, es igual a la suma de estas. Y esa es la parte divertida aquí. Al igual que la inversión inicial aumentó a pesar de que no se recibió dinero nuevo. ¿Cómo subió? Porque sacamos las ganancias retenidas y, en esencia, las distribuimos en más inversión inicial, en lugar de dar efectivo. Entonces, con las ganancias retenidas, luego baja. Vamos a recoger esas ganancias retenidas con un negativo de ese número, y luego vamos a sumar estas dos, iguales a la suma de los 890 y los 478, o los 1.368. Así que de nuevo, esto representa, si tuviéramos una persona, dueña de toda la empresa, o sea todas las acciones de la empresa, entonces valdría o tendría un valor contable, o le adeudaría al accionista, 1.368.000 que representa activos menos pasivos, 1.368.000, y luego se desglosa por la cantidad que se invirtió originalmente, que es el capital ordinario en el capital de opinión a las ganancias por encima de la inversión original, que representa estar representada por las utilidades retenidas. Lo que hicimos aquí es aumentar el monto de la inversión original reduciendo las ganancias por encima de I. Básicamente, reinvirtiéndolo en la empresa. ¡Gracias!